Bueno amigos este vlog comienza el lunes 22 un día antes de mi cumpleaños y vamos a estar yendo como a comprar las cosas para hacer el dulce porque quiero hacerlo como nosotros mismos porque aquí en Panamá averigüe y sale como súper caro o si no es que no es que no hacemos ese tipo de diseños y yo quiero uno como bien específico así que vamos a estar yendo a una tienda que se llama chocolatísimo por aquí lo voy a dejar es de Ciudad de Panamá y vamos a estar comprando como todas las cosas como el bizcocho, el fondant y todas las cosas como para decorarlo y hacerlo así que lo voy a dejar como unos clips cuando ya entra a la tienda y cuando ya llego y más o menos les voy a mostrar qué es lo que compré ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya salimos de chocolatísimo y compramos todas las cosas que necesitamos para hacer el cake compramos fondant, colorante, bizcochos y como moldes para hacer los diseños del dulce así que venimos como a almorzar y ya lo vamos a la oficina para comenzar a hacer el dulce y todo eso bueno amigos esto fue todo lo que compré en chocolatísimo para hacer el dulce con fondant tengo como los bizcochos que los elegí de chocolate porque me gusta bastante aquí tengo como los moldes de decoración, son como hojitas súper pequeñitas aquí tengo buttercream blanco, fondant blanco, maicena para que no se pegue y colorantes de gel comestibles y un rodillo sí, estoy haciéndolo aquí en la oficina porque en mi casa hace un montón de calor y no quiero como que el fondant se vaya a poner derretido y todo más complicado y aquí en la oficina tengo como aire acondicionado así que lo vamos a hacer aquí hola amigos, ahorita mismo estoy haciendo como la decoración para el pastel mis uñas están súper ensuciadas, están manchadas de pintura, de colorante y estoy recortando el fondant por ahora todo nos ha salido súper bien y nada, estoy haciendo estas hojitas son súper cute, son mini hojitas y las estoy poniendo aquí en la madera para que no se peguen tengo que hacer como un millón tengo que hacer como un millón ignoren eso aquí estas son las hojitas que estaba haciendo y las estoy pegando con un pincel y con agua voy a mostrar así chale bueno amigos, así es como quedó el resultado final del dulce el tema es el hobbit así como de el señor de los anillos esta será como la casita de bilbo baggins es súper lindo, está súper icónico, tiene su puerta redonda está súper lindo me encanta la chimenea arriba es súper cute y nada, algo así ya menina le pongo las velas y las cositas y otras cosas y ya listo tomo como cuatro horas hacer esto fue súper difícil, casi muero pero valió la pena, se ve súper bonito gracias 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 hola amigos en la continuación de este vlog es que ok ya es 23 ya es mi cumpleaños y ya la mañana ha salido de acuerdo al plan a todo lo que he planeado y eso por la mañana cantamos happy birthday creo que le voy a poner un par de clips y con el dulce y todo fue como súper lindo tuvo mi mamá, mi abuela, mi novio, mi familia pues y nada, fue súper lindo ahorita ya es como más de tarde, son como las 2 pm y tengo una cita para arreglarme las uñas porque voy a salir a la noche y quiero tenerlas como bonitas y les voy a mostrar más o menos como es la experiencia y todo y como es el recetado final así que nos vemos y 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 La amé, es súper bonita Nunca me había regalado como una agenda Antes y siento que es súper pensado Porque yo amo Como escribir todas mis cosas Agendar todo, planificar y es súper lindo Ay, súper linda En serio Y la voy a guardar para el otro año Y lo más curioso Es que yo nunca había comprado como una agenda Nunca había tenido una agenda Normalmente siempre compro agendas como a mediados Ya del año que comenzó Y nunca las lleno o nunca las comienzo Desde el comienzo Y esta es perfecta, ahí ya la tengo Y es súper linda y muchas gracias, estoy súper feliz Y bueno, el siguiente regalo son Estos libros Creo que voy a poner la imagen de cuando me los dieron Al comienzo, cuando estábamos cantando Happy Birthday Y bueno, estos son una de mis sagas favoritas El Señor de los Anillos Soy súper fan De todas las películas Y nunca había como leído los libros Así que es súper lindo Y estoy súper feliz Están todavía en su paquete No los he abiertos Porque quiero abrirlos Quiero ir abriéndolos Mientras voy leyéndolos O sea que el primero que voy a abrir Es este de la Comunidad del Anillo Está bien Sí, súper lindo Voy a abrirlo ya Oh my God Es súper lindo En serio, también es un regalo súper bien pensado Porque hace tiempo Quería tenerlos Y recientemente se va a estrenar Como una serie nueva Los Anillos del Poder Y es perfecto Al comienzo no iba a poner como estos clics De estos clips De abriéndolos regalos Y nada de eso Porque me da como súper pena Pero tengo que rellenar un poquito el video Porque ese día estaba como Súper ocupada Y no grabé mucho Así es como se ve ya Sin el plástico Ay, huele súper rico Oh Dios No hay mejor olor que un libro nuevo Dios mío Qué lindo Y bueno, voy a estar leyéndolo Y creo que voy a hacer como unos vlogs O comentarios de De los capítulos que más me gusten Y hablarles un poquito La verdad me gusta bastante Señores de los Anillos Y estoy súper contenta Bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado mucho Este vlogcito de mi cumpleaños Si este video te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartírselo a todos tus amigos Así apoya mucho al canal Y este video Pueden llegar a muchas más personas Bye